Espadas comienza su cuenta atrás para arrebatar la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, con el respaldo público de la presidenta de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y un mensaje claro y directo a la ciudadanía. La prioridad, desde el minuto uno, no puede ser otra que la reactivación de la economía y el empleo, estable y de calidad. Y eso pasa por tener un plan para Sevilla. Su objetivo, ganar las elecciones del próximo 24 de mayo, para, según ha dicho, acabar con la atonía inversora y con la parálisis en la gestión del actual gobierno municipal. Ha tenido palabras para el descenso de habitantes de la capital andaluza por debajo de los 700.000 y para las altas cifras del desempleo, aunque sin duda su mayor crítica se ha basado en el supuesto saneamiento de las cuentas municipales, del que presume el alcalde. Decía que los socialistas habíamos dejado al ayuntamiento al borde de la quiebla. Y hay una cifra que está de manera permanente en sus labios. Decía que se había encontrado 400 millones de deudas no afloradas, ocultas. Esto es una falsedad. Esto es un insulto a la inteligencia. Espadas, dice, contará con todos para su proyecto de futuro, con la Junta para poner en valor un espacio como las atarazanas, con los empresarios y con la universidad, promoviendo además un urbanismo participativo y un proyecto territorial que se sostendrá en su fe en el Plan General de Ordenación Urbana. Lo que tenemos que hacer con él es revitalizarlo, sacarlo del arca donde lo ha enterrado el Gobierno Municipal y, y esta es la palabra, reprogramarlo. De momento las encuestas dan un empate técnico entre PSOE y PP en su lucha por la Alcaldía de Sevilla. Para Espadas, cada minuto cuenta y cada voto también.